Rafael, 23 grados, 5 décimas, y para lo que resta del viernes, despejado, tanto para lo que va quedando de tarde, como también para ya luego la noche de este día viernes. Para aquellos que nos siguen a través de la página en www.diariosanrafael.com.ar, en nuestra Cámara Número 2, notarán que tenemos una visita. Se trata, en este caso, del Intendente de Godoy Cruz, también Presidente a nivel Provincial de la Unión Cívica Radical, el señor Tadeo García Salazar, con nosotros. ¿Cómo le va, Tadeo? Buen día, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, motivo de su visita, que ha llegado hace cuánto? Hace unos minutos, escasamente unos minutos. Estamos haciendo una recorrida por el sur provincial. En el caso de hoy, San Rafael, vamos a estar en el centro de Andaluz con el Ministro de Economía, Enrique Baquie, que va a estar dando una charla ahora a las 19, acerca del programa Mendoza Activa, cuáles han sido los resultados hasta el momento, y cuáles son las expectativas también un poco a futuro, tanto en Mendoza Activa, como del programa Enlace y Enlazado, que es un programa para el entrenamiento y la inserción laboral de jóvenes y de adultos. Bueno, por ahí con suerte podemos... ¿Está aquí, no? Sí, sí, ya está acá en San Rafael. Así puede darnos un pantallazo más en profundidad. Preguntarle, en principio, Intendente, algo que ha sucedido en su departamento, y es que a modo de tentar o invitar a que comercios y empresas puedan ingresar en el mundo del comercio y que les vaya bien, han decidido eximir de algunas tasas o impuestos a ellos. ¿A partir de este mes entraba en vigencia? Efectivamente, ahora a partir del mes de mayo, cualquier empresa o comercio que se instale en Gove Cruz va a tener una eximisión de las tasas y derechos de comercio, que es progresiva en función de la cantidad de empleados o empleadas que tome esa empresa o comercio. Hasta menos de 7 empleados, puede ser hasta el 50% de descuento en los derechos de comercio y tasas, y con más de 10 empleados ya tiene el 100% de la eximisión de las tasas y derechos de comercio. La idea es un poco incentivar esto de la generación de empleo, es uno de los problemas principales, creemos nosotros, que tiene la economía argentina y obviamente que nos toca a nosotros vivir en Mendoza, es una demanda de la ciudadanía, buscar formas de generación de empleo. Bueno, este es un pequeño incentivo, saca un poco de la que se denomina la presión fiscal en los impuestos y en las tasas que nosotros podemos manejar que son las locales, las tasas y derechos de comercio. Nosotros no tenemos incidencia en el resto de los impuestos que la mayoría son nacionales, como el IVA, impuesto de ganancias. Que son los que moverían en realidad la aguja. Claro, a nivel nacional el volumen son entre el 70 y el 80% de la carga que paga una empresa es lo nacional, aproximadamente el 20% es lo provincial y generalmente lo municipal en todo lo que paga una empresa o un comercio es el 5%, no llega al 10%. ¿Y esto por qué tiempo sería? En el caso nuestro la exhibición es por dos años, por dos años a partir del momento de habilitación de ese comercio o empresa. ¿Hay otro lugar que tenga esta propuesta, también que haya hecho esta propuesta? No, no que nosotros conozcamos, sí sabemos que hay algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, algunos de Santa Fe, que tienen también algunos sistemas o esquemas de exhibiciones parciales, pero con distintos incentivos. Pero bueno, así como lo hemos planteado nosotros, en función de la cantidad de empleados que tomen, creemos que es el primero. ¿Y cómo llegó para, supongo que debe haber sido una charla con varios sectores, para poder llegar a esto? Bueno, en el caso nuestro tenemos una cámara de comercio local que está muy activa y con la que hemos trabajado el tema, y también tenemos una pequeña zona industrial, esa zona industrial tiene una asociación de empresarios que se llama ADERPE, que es la Asociación de Empresas del Rodríguez Peña, que es la avenida principal que nuclea nuestras industrias. Es una zona industrial que compartimos hoy, Cruz, Guaymallén y Maipú. Pero bueno, con esas empresas también charlando un poco la posibilidad de cómo cubrir algunos lugares vacíos que tiene la zona industrial, porque hay lugares que o tienen galpones que están en alquiler, o otros lugares que son terrenos baldíos, que la idea es incentivar a que en esos lugares se instalen empresas nuevas. Y bueno, un poco surgió este tipo de iniciativa también del empresariado, y bueno, quisimos acompañar esa idea, y a partir de ahora de mayo veremos cómo resulta. Hemos tenido muchas consultas de empresas y comercios, muchas consultas, lo cual es muy bueno. Y bueno, esperamos ahora que se empiecen a materializar las inversiones, los proyectos, exactamente. Interesante por todo lo que significa, ¿no? En el costo total, más lo municipal, lo nacional, que por ahí son las cargas más fuertes. Sí, es un pequeño gesto para también aquellas personas que quieren invertir a pesar del contexto macroeconómico difícil por el que está pasando Argentina. Bueno, creo que hay que ese esfuerzo incentivarlo, premiarlo, de alguna forma que se lleve adelante. Y bueno, es una manera de acompañar ese esfuerzo que hacen muchos emprendedores y muchas empresas de nuestro país. Bien, de aquí en más veremos a ver qué resultado tiene también. Preguntarle sobre lo que ha sido probablemente la noticia de la semana y seguramente se extenderá por algunos días más y que tiene que ver con lo que sucedió hace algunos días en la vecina provincia de La Pampa, donde el presidente Alberto Fernández laudó casi de forma anticipada de palabra sobre el no de portesuelo al viento, o que, mejor dicho, iban a pasar a otra investigación de especialistas por el medio ambiente. ¿Le tomó por sorpresa la forma, el lugar? La verdad, bueno, no nos sorprendió, pero sí el contexto y la informalidad en la que se dio el mensaje y en una invitación, obviamente, que le ha hecho el gobierno de La Pampa a participar en una actividad en la vecina provincia, fue la que desencadenó un poco esas declaraciones. Bueno, obviamente pensamos que, primero, desafortunado el contexto, o poco apropiado, si se quiere, porque no fue en el laudo, en el marco del expediente o de todas las pericias, digamos, que había presentado la provincia de Mendoza pidiendo que se destrabara finalmente la obra de portesuelo. Recorremos que lo que había es un pedido expreso de la provincia de Mendoza para que se laudara finalmente acerca de ese pedido que había hecho La Pampa de reiterar o no los estudios de impacto ambiental. Cabe aclarar, que esto también lo ha manifestado el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que tres universidades, la de Cuyo, la de La Plata y la del Litoral, ya hicieron ese estudio y ese estudio ya fue presentado en 2019. Y, bueno, obviamente ese estudio fue positivo a favor de que la obra pudiera realizarse. Así que nos preocupa, bueno, el contexto, digamos, de la informalidad en la cual el presidente se manifiesta y, bueno, nos preocupa también en el contexto porque esa obra hoy creemos que hubiera sido muy necesaria para Argentina. Es generación de energía limpia en el sistema interconectado, posibilidad de regulación después de los ríos, o como ustedes saben, después de otra gran obra pendiente o que siempre se ha discutido, que es la posibilidad del trasvase del río Grande de la Tuel, que sin portesuelo se torna de difícil realización. Entonces, bueno, todo esto lo que nos da lugar es, digamos, a una negativa finalmente presidencial para la realización de las obras. Y, bueno, rápidamente lo que ha dicho nuestro gobernador, ya lo ha expresado públicamente, es ver la posibilidad de analizar un plan B, esperar la letra del laudo oficial, porque también eso puede dar lugar o no a que Mendoza siga haciendo un reclamo por la vía formal, por la vía legal. Pero, bueno, de no ser así, de no ser viable poder continuar, digamos, con nuestro reclamo por portesuelo, hay que rápidamente activar un plan alternativo de obras hídricas, de generación energética, obviamente, y algunas que tengan que ver con el riego y el consumo de agua que son necesarias para la provincia de Mendoza. El tema, y supongo que vamos a coincidir cuando se entran en estos temas, después en temas de la justicia, digo, de un lado y de otro, cómo se va dilatando en el tiempo. Sí, efectivamente. Si uno ve el vacío medio lleno, el único aspecto positivo es que Mendoza, en ese proceso licitatorio que inició con portesuelo del viento, todavía no lo adjudicó, entonces puede todavía utilizar esos fondos que hoy están asegurados en un fideicomiso provincial que reserva los fondos. Y, bueno, todavía falta todavía por nación, por parte del gobierno nacional, desembolsar casi el 60%. Recordemos que tenemos 430 millones de dólares aproximadamente depositados en el fideicomiso. Falta que la Nación pague los otros 600 con un esquema de pago que hasta el momento se viene pagando al día porque en su momento el gobernador Alfredo Cornejo puso una cláusula en ese convenio con la Nación. En el caso de que la Nación no pague a Mendoza lo que le debe de los 1.023 millones, la Nación ha entrado automáticamente en default. Entonces, hay una también obligación legal y financiera por parte del gobierno nacional de seguir depositando las cuotas de este convenio que hizo en su momento Mendoza con el gobierno nacional. Que es un poco lo que había anticipado el gobernador de juntarse con algunos empresarios y diferentes sectores a ver qué, porque es una plata que le debían a Mendoza, y bueno, a ver qué otro camino se toma con ese dinero. Preguntarle también, bueno, viene por el tema de la fiesta de la ganadería, mañana. Sí, mañana estaremos acompañando ahí al Intendente Walter Marcolini en el departamento de Alvear con las actividades que hay en el marco de la fiesta de la ganadería. Ya lo dejamos porque hay mucho más prensa y otra reunión con el Ministro Vaquia, ¿verdad? Sí, el Ministro Vaquia y ahora a las 19 ahí en el Centro Andaluz vamos a estar con una conferencia y en contacto con empresarios y emprendedores locales. Le consulto ya como final y como Presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, ¿cómo ve el radicalismo para el 2023? Hay sectores o representantes o referentes fuertes que están planteando mayor presencia e incluso soñando con un candidato presidencial. ¿Estamos muy lejos, muy cerca? En Argentina uno nunca sabe que es cerca o lejos. Exactamente, comparto esa opinión de que en Argentina además adelantaron una opinión a un año y medio de lo que pueda pasar, la verdad, aventurarse y hacer futurología, pero vamos a los datos concretos. Lo que nosotros creemos es que el radicalismo en los últimos años ha ido fortaleciendo su estructura nacional, han ido apareciendo nuevos liderazgos que fortalecen y hacen más competitivo al frente de Juntos por el Cambio. Cuatro o cinco nombres para tener en cuenta. El de Facundo Manes en Provincia de Buenos Aires que dio pelea en la primaria legislativa el año pasado. Carolina Lozada en Santa Fe. Rodrigo de Loredo en Córdoba. O sea, son figuras nuevas del radicalismo que antes no estaban dentro del frente junto por el cambio o no tenían relevancia. Y eso ha hecho que tengamos ahora otro volumen, otra importancia, digamos, en el marco del Armado Nacional. Si esto sumamos las tres provincias que gobiernan allá el radicalismo, Corrientes, Jujuy y Mendoza, bueno, se suma un volumen político importante. Entonces creemos que el radicalismo está en condiciones de armar o de aspirar al Armado y tener presencia en una fórmula presidencial competitiva. Y que eso obviamente se dirime en una primaria abierta, simultánea y obligatoria para el 2023. Ese sería el ideal y en eso están trabajando a nuestros principales dirigentes nacionales como Alfredo Cornejo, que están en ese trabajo de un Armado bien federal y que tenga estas nuevas voces del radicalismo con representación en distintas provincias que seguramente van a estar muy competitivos para ser una opción para que la gente opte en el 2023. Intendente, lo liberamos, no sin antes, si nos quiere regalar a la gente de San Rafael, del departamento, a esa cámara, un mensaje, lo que quiera. Bueno, un saludo grande y agradecer la invitación y bueno, el compromiso de seguir trabajando cada uno desde su lugar para que a Mendoza le vaya mejor y me parece que de eso se trata. Cómo no, ha sido muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con el intendente de Godoy Cruz, Tadeo Salazar y también presidente de la Unión Cívica Radical de Visita, junto también a otras autoridades aquí en nuestro departamento, muchos prontos ellos ya esta noche, ya dirigirse al vecino del departamento de General Alviar justamente por la fiesta de la ganadería. Tres minutos para las seis de la tarde en todo el país, señor operador, su turno. Seguimos con el mismo compromiso de mantenerte informado y buena seguridad, porque juntos damos un gran paso de cara al futuro.